¿Cómo les va? Buenos días a todos. Espero que estén hermosamente bien en sus casas, calentito, esperando un fin de semana que se viene con todo el calor y yo voy a estar protestando todos los días de acá directamente hasta el lunes, que es el Día del Amigo, porque ese es mi trabajo, protestar. Hoy tengo del otro lado de la comunicación vía Zoom, esta comunicación que hemos descubierto en este último tiempo, porque las cercanías y el distanciamiento social no nos permiten, lamentablemente, ahora por la distancia en sí. Pero también el cierre de los límites de la provincia nos hacen que uno se pueda mover con tranquilidad y con la normalidad que traíamos hasta el 14, 16 de marzo. Ya he perdido la cuenta, ni siquiera recuerdo qué parte de 2020 no tuvo cuarentena a esta altura del partido. Les decía entonces que del otro lado hay ahora un exjugador de Atlético Tucumán devenido en el nuevo arquero del equipo santiagueño que se ha reforzado y se está reforzando muy bien para lo que será la eventual vuelta al fútbol de primera. Estoy hablando de Central Córdoba y estoy hablando de Alejandro Eloso Sánchez. ¿Cómo estás? Ale, buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos. Bueno, me imagino que a la espera de poder volver a entrenar de manera normal ya a esta altura y con la vista de los últimos protocolos que ha dado AFA para que se vuelva a los entrenamientos grupales y dejar de una vez por todas la virtualidad para eso. Sí, la verdad que es así. Esperando que ya una vez por todas empiece esto. Se está haciendo bastante largo, pero... Yo tengo la mentalidad que falta muy poco, así que... Hay que esperar un ratito más porque ya esperamos 120 días, así que hay que esperar unos días más y que ya todo esto se va a terminar y vamos a empezar con los entrenamientos y ya seguramente que pronto con los partidos. Así que estamos a contrarreloj, así que ojalá que por el bien del país, del fútbol argentino, las cosas ya cambien y empecemos a entrenar para que empiece a rodar un poco la pelota. Bueno, parece que el norte argentino no te quiere soltar, o sea, ha salido de capital, de provincia de Buenos Aires, pero el norte argentino te tiene directamente como un hijo al que va a proteger y que estuvo en Tucumán y ahora vas a estar en Santiago del Estero, vas a conocer las provincias muy lindas y aparte vas a jugar en un estadio en el que probablemente Central Córdoba haga muchas veces las veces de local. Estoy hablando del Bicentenario de Santiago. ¿Cómo te trató hasta ahora la previa de ese debut que en algún momento va a llegar? Sí, es uno de los proyectos que me habían comentado, así que muy contento, muy contento de formar parte de la historia del club, así que jugar en un estadio lindo, bonito, así que ojalá que así sea. Están nosotros, bueno, desde acá sumando, tratando de entrenar, hacer lo que los profes dicen. Y bueno, contento, ojalá ya pronto pueda viajar si ya me empiezo a instalar en lo que es la nueva provincia, así que contento, feliz. ¿Qué fue lo que, qué es en realidad lo que más vas a recordar de tu paso por la provincia y tu paso por Atlético específicamente? Y todo, es muy difícil, es muy difícil hoy decir una cosa, qué es lo que más voy a extrañar, pero yo creo que a los compañeros, a los compañeros del plantel, después a los amigos que me he hecho en Tucumán, fuera del fútbol, el día a día, la tranquilidad, pero así como vos dijiste, voy a seguir en el norte, seguramente Santiago sea igual de lindo que el de Tucumán y por ahí más tranquilo. Yo soy una persona que le gusta la tranquilidad, así que me encanta, me encanta vivir así, tranquilo, así que te repito, con las ganas de viajar, porque ya quiero estar ahí instalado para empezar a entrenar y a conocer al grupo, a conocer a todo el mundo. Ya desde la calle me estoy conociendo a mucha gente por teléfono, así que estoy muy entusiasmado. Imagino que ya José Luis Fernández, que es otro de los refuerzos, y a Franco Butoni, que estaban tratando de cerrarlo en estas próximas horas, ya los conoces, así que algún compañero que ha pasado por tu carrera y por Atlético, en este caso, también vas a tener en este equipo que se está formando de Central Córdoba, que independientemente de que el año que viene, ahora es toda una gran incógnita, haya o no haya descensos, por lo menos se está armando con la seriedad suficiente para estar durante varios años en Primera División. Sí, ellos están haciendo un trabajo a futuro, ¿no? Porque, como vos bien dijiste, al no haber descenso, uno se puede relajar. Pero la idea de ellos y de todos es que formemos un equipo competitivo en el cual peleemos el campeonato, ellos obviamente ven lo que hacen otros clubes, por ejemplo, Atlético Tucumán, que año a año se clasifica a las Copas Internacionales, y para una provincia como Santiago del Estero eso sería muy importante. Y además, no hay que olvidarse que si bien no hay descensos, los promedios se van sumando. Y para el 2023 van a haber descensos, entonces el club tiene que estar bien parado. Entonces, si bien van a cuidar las finanzas, también hay que tratar de lograr un equipo competitivo que esté bien parado y que también entusiasme a la gente. Bueno, imagino que viste las últimas noticias con respecto al protocolo sanitario que ha enviado AFA en el día de ayer hacia el Ministerio de Salud para tratar de propiciar la vuelta a los entrenamientos de una manera casi urgente, entre comillas, habida cuenta de que entre septiembre y octubre van a estar volviendo las competencias internacionales en Sudamérica. Y lo hemos hablado en unas entrevistas anteriores sobre empezar a pensar el fútbol en el momento en que volvieran los entrenamientos. Ahora, ¿cómo lo ves vos en este apuro último? Porque empiezan a quedarse sin tiempo para lo que es la preparación física de los jugadores. ¿Crees que puede haber riesgos en este apuro casi último para poder volver a la cancha? Sí, obvio. Obvio que van a haber riesgos. Por supuesto. Nosotros nunca, jamás, en la historia de nuestra vida, en la historia del fútbol mundial, hubo un parate de 100, 110, 120 días. Depende porque en Europa creo que a los, no sé, menos de 90 días yo empecé a entrenar con protocolos. Y acá hace 120 días que estamos sin entrenar, entre comillas, ¿no? Porque nosotros estamos entrenando solos, por nuestra cuenta. Pero cuando vos vuelves a trabajar con un grupo, con un profesor, es totalmente distinto. Obviamente ya van a haber riesgos. Ahora sí, se están apurando, perfecto. Pero yo, para mí, se tendrían que haber apurado antes para crear un protocolo para que, de alguna manera, volvamos a entrenar. Porque yo creo que si uno es positivo y le mete ganas, todo se puede, hasta los clubes del ascenso. Porque, está bien, no querés agarrar la pelota, no hay ningún problema. Pero podés, en una cancha, en el mismo estadio de cada equipo, podés trabajar de a cinco jugadores cada media hora. Exactamente. Y se puede. Todo se puede. Todo se puede. Pasa que nosotros no estamos metidos en AFA y no sabemos qué es lo que pasa realmente. Entonces, nosotros podemos estar hablando dos, tres horas seguidas y no sabemos lo que realmente pasa. Entonces, obvio que vamos a correr riesgos todos. Por eso, cada uno de nosotros, los jugadores, estamos laburando, aparte, en nuestra casa. Porque no queremos llegar, queremos llegar de la mejor manera para que no nos cueste tanto. Obviamente que nos va a costar. Pero tenemos que intentar que no nos cueste tanto. Y ahora se están apurando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso, para mí, para mí la verdad que está muy bien que la Conmebol haya puesto una fecha. Porque si no pone la fecha, se va postergando, se va postergando, cuando te querés dar cuenta, estamos en la fiesta del enciente. Entonces, está bien como para que los dirigentes digan, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que resolverlo ya mismo. Porque... Tenemos las fechas enciente. Como se dice, esto no es esencial, perfecto. Todo lo que quieran. Pero el fútbol le da trabajo a muchas personas, no a los jugadores, a cuerpo técnico, cuerpo médico y a alguien más. A muchísimas personas. A muchísimas personas. A la ropa, a las indumentarias. Entonces, tienen que esta semana ya mismo decidir una cosa y que empecemos todos a entrenar de alguna manera. Bueno, Ale, la verdad te agradezco la comunicación. Te mando un beso grande. Que cuando emprendas el viaje a Santiago para iniciar esta nueva travesía, sea con toda la suerte del mundo. Un abrazo muy grande a tu familia. La verdad, fue un placer haberte tenido en la provincia en este tiempo. Te repito lo mismo que te dije por mensaje. Que sos uno de los mejores tipos que me ha tocado conocer en esta profesión. Bueno, gracias. Igualmente, vos sos una de las mejores en Tucumán, la que mejor me trató. Así que por eso cada vez que me mandás un mensaje y necesitas que charlemos, yo no tengo ningún drama. Así que vos lo sabés cuando quieras. Hablame, que no hay ningún problema. Y bueno, mandarle saludos a todos los que están ahí. Y bueno, mandarle saludos a todos. Un abrazo grande. Pasó el hoy ex arquero de Atlético Tucumán, que será el arquero de Central Córdoba en días, en semanas, en meses. Va a Juno a saber cuándo. Por lo pronto hay más programa.